La euforia desplegada en relación con los premios Oscar y la participación de la actriz y Alicia Aparicio en la película. La euforia desplegada en relación con los premios Oscar. La euforia desplegada en relación con la presencia de estrellas de la talla de James M.C. a Boy Jennifer López, Diego Luna, Bradley Cooper y la nominada al Oscar como Mejor Actriz y Alicia Aparicio, la cual asistió al evento con... Su madre, la mamá de Yalitza Aparicio generó impacto con su hermoso vestido verde, por lo que hubo algunos usuarios... ...que aprovecharon el momento para escribir a Dagos hacia la progenitora de la actriz... ...y realice that they not teacher and... ...they not actress can be quite similar... ...we can teach, the wolf, to the presentation of this film, Yalitza. Aparicio is ready to change the world. Portó un elegante vestido con una abertura a la altura de los hombros y un prominente escote, prenda que resaltó... ...la belleza de la madre de Yalitza Aparicio. Lo terrible del asunto es que aparte de los piropos hubo críticas... ...en contra de la madre de Yalitza Aparicio y una de ellas fue la del presentador Juan José Origel... ...Pepillo. Origel utilizó Instagram para publicar una imagen de Yalitza Aparicio y su madre en la alfombra roja y acompañó el... ...post con la siguiente pregunta, ¿por qué le pusieron ese vestido a la señora, como si se tratara de mofar... ...de la ropa que portó la mujer? La publicación de Juan José Origel se hizo acreedora a más de 13.000 likes y diferentes comentarios en menos de 20 horas. Algunos usuarios consideraron la publicación de Pepillo Origel como una... ...burla para Yalitza Aparicio y despotricaron en contra del presentador, mientras que otros cibernautas salieron en su defensa. Por el... momento, Juan José Origel no se ha pronunciado al respecto, motivo por el cual los portales de noticias esperarán su... ...pronta declaración, quien informará sobre el sentido en el que fue dirigido su post... ...fotografía, Instagram, El Heraldo y YouTube. Con información de Mundo Hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.